No queremos ser una lacra social, no queremos permanecer sentados y dejar que otros lo hagan por nosotros. Solo pedimos bienestar para los oprimidos. ¡Sí! Somos hombres y podemos conseguir todo aquello que nos propongamos. ¡Sí! 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 ¡Me podrías haber llamado! Las cosas deben haberte ido bien. No he sabido nada de ti. ¿Sabes que no fue culo? ¡Eh! ¡Siu! ¡Qué sorpresa! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué tal andas? Cada billete es 100% auténtico. Acabo de comprobarlo con el banco y el dinero sí fue retirado. ¿Y tú lo has dejado así? Señor, no se preocupe. Yo soy el mayor y el más veterano. Yo soy el segundo. Yo el tercero. Yo el cuarto. ¿Y yo el quinto? Cuidado. ¡Espera, espera! ¡Vamos a esperar a ti! ¡No, anda! ¡Vamos! Él tiene razón. ¡Deberíamos irnos! ¡Puertas! ¡Daddy! ¡No me hables en inglés! ¡Es chino! ¿Qué hiciste tú? Pues mira, iba en un autobús y el chofer no dejaba de decir tonterías. Lo saqué fuera, le golpeé un par de veces y me cayeron tres años. ¡Suscríbete al canal!